Goza, mire que cosa sabrosa, llévela ya Tengo el carrito en la esquina cargado de calidad Le traigo todo fresquecito y sembrado en la vecindad Yo traigo la pomarosa, cacerola gustosa Que fruta más deliciosa, llévela ya Tengo un pedacito en la esquina cargado de calidad Pasé por aquí, bienvenida Empezamos los pinitos que se va a llevar Aquí traigo pa' la niña y pa' la señora La pomarosa que está deliciosa, aprovecha tu turco Ya se va Estoy recogiendo el carrito, vecina, hacer que se llame Le tengo aquí un regalito, no me vaya a rechazar Se va el poder cantando, mire ya estoy arrancando A la semana que viene regresarán Cargado de sabor, llévala Que aquí te espero, en la esquina del sabor La llevo, la llevo yo A quien quiera, yo la llevo Venga calcerita, que a quien quiera A quien quiera, yo la llevo Venga calcerita, que a quien quiera Se llevo todo, tres mesitos Llegó en mi carro Comprate de su la que Que se acaba Se acabó Lleva la fruta, la fruta buena Venga calcerita, que a quien quiera Venga calcerita, que a quien quiera Yo me traigo un mando Un mando y un manquito Una china de Puerto Rico Una chinola de Quiquea la Bella Y de Venezuela un candor Un saboncito Chalanguearito Un candorito Chalanguearito Vita bonito Chalanguearito ¿Cómo? Y no teo, tu cumay ¿Otra vez? Chalanguearito Come tu milón Chalanguearito Bueno caserita Nos vemos la semana que viene Hasta luego Bye bye Chao Arrivederci Amídese Sayonara Pura vida Nos vemos